Para estos adultos mayores se extiende lo que es el cambio a tarjeta bienestar si amigos como ustedes bien saben si es que se enteraron y si no bueno pues se los comento pues recientemente pues terminó lo que es el cambio a tarjeta bienestar para aquellos que bueno pues en este caso pues te cobraban la pensión por medio de una tarjeta un plástico de BBVA Bancomer o también para aquellos que bueno pues en este caso estaban en la ciudad de México y que bueno pues cobraban la pensión por medio de alguna tarjeta bancaria pues tenían que hacerlo antes de lo que es el 30 de abril perdón creo que me equivoqué en la fecha de lo que es Bancomer es el 30 de abril tanto para la ciudad de México para aquellos que bueno pues en este caso cobran por medio o cobran por medio de lo que es un plástico de BBVA Bancomer aquí prácticamente pues déjame decirte que la secretaria del bienestar pues dio la noticia de que se va a extender solo para estos adultos mayores y para esta entidad pues el cambio a tarjeta bienestar para quienes César bueno pues es muy importante que pongas mucha atención a esta información que te traemos aquí en avisos bienestar short en el cual bueno pues vamos a ponerte lo que comentó la secretaria del bienestar y es que déjenme decirles que en la ciudad de México pues automáticamente pues se reó lo que es la extensión del cambio a tarjeta bienestar aquí bueno pues concluyó lo que es el 30 de abril pero se va a aperturar nuevamente de lo que es el día 8 de mayo hasta lo que es finales del mes es muy importante que bueno pues tú escuches lo que dijo la secretaria del bienestar para que estés bien atento y bueno pues no te pierdas nada de esta información que te traemos de primera mano vamos a ver qué fue lo que dijo la secretaria del bienestar Ariadna Montiel conforme a esto y ahorita regresamos regresamos bueno nosotros estamos realizando una visita domiciliaria esto nos ayuda mucho para que las y los derechohabientes tengan confianza en abrir la puerta de su casa estamos realizando una visita ocho días previo al día que les toca ir al módulo a recibir la tarjeta en caso de no encontrarlos les dejamos este aviso con su nombre su número de folio para que cuando lleguen sea más fácil la identificación y todos los datos para que ellos tengan la información y acudan el día que les toca el módulo como ya estamos en ciernes de cerrar el periodo platicamos la jefa de gobierno y su servidora y la jefa de gobierno nos ha pedido que hagamos una extensión del plazo porque como ustedes han visto todavía tenemos un número importante de personas que no han acudido aún por su tarjeta adelante vamos a ampliar este plazo vamos a seguir atendiendo de aquí al domingo ahí vamos a hacer un cierre para hacer un corte de caja digamos y vamos a volver a abrir los módulos del 8 de mayo al 31 de mayo es muy importante que esta vez sí decirles hemos tenido los módulos abiertos cuatro meses y decirles que después de esto ya no va a haber una ampliación del plazo de todos modos vamos a reforzar aquí con Stephanie que es nuestra delegada en la ciudad de México la visita domiciliaria para que todos aquellos que tienen algún problema de movilidad o que todavía por alguna situación no se enteran de que hay que hacer este cambio de tarjeta es muy importante hacer esta visita y vamos a hacer barridos en toda la ciudad para que no falte nadie pero la jefa de gobierno sí nos ha pedido que podamos darle esta ampliación del plazo a la ciudad para que los adultos mayores tengan su pensión de manera regular decirles también que quienes ya recibieron su tarjeta o que la recibirán de aquí al domingo quienes ya lo hicieron todavía el siguiente pago va a caer en la tarjeta con la que habitualmente cobraban porque vamos a hacer el corte hasta el 31 de mayo para que en el mes de julio si ya su siguiente depósito será en la nueva tarjeta del banco del bienestar esto lo hacemos con el objetivo de que sea un proceso completo de la ciudad y no tengamos confusión entonces aún les llegará el depósito del mes de mayo que es ya es la próxima semana los depósitos les va a llegar en la tarjeta que habitualmente tienen básicamente de Bancomer y de Banorte y de Banco Azteca entonces todavía estamos con estas dos instituciones recibiendo la pensión y ahí se va a depositar en lo que hacemos el corte al mes de mayo ya en el mes de julio será exclusivamente el depósito en el banco del bienestar bien amigos bueno pues ahí está lo que comentó la secretaria del bienestar Ariadna Montiel pues en esta conferencia donde estuvo la jefa de gobierno la doctora Claudio Sheinbaum Pardo estuvo la estuvo la delegada de los programas para el bienestar en la ciudad de México pues Stephanie Correa y en el cual bueno pues en la ciudad de México pues estaría extendiendo lo que es el periodo para el cambio de tarjeta de bienestar para los adultos mayores que aún todavía no he hecho en ese cambio es muy importante que sepan que bueno pues ya se comienza lo que es el depósito en tarjetas bancarias recuerden que si tú en este caso pues cambiaste a tarjeta bienestar recientemente en el mes de abril pues automáticamente todavía te va a caer el último depósito en esa tarjeta del banco privado el nuevo depósito que viene que es de julio a agosto automáticamente ya te va a caer pues directamente en tu tarjeta del bienestar para que bueno pues tú puedas descargar la app de este banco amigos pues esta es la información que les traigo el día de hoy les dejo este videíto del lado derecho de su pantalla para que puedan saber más información de los programas yo me despido que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima